Oye lo que traigo, vengo a matarla, ni de sola ya le hará tiene que bailarla Yo soy campeón, pero no nos puede, no negarlo, subo a la cima pregonando yo me rango Ay, digo que me la sale, trai, trai, para el que la quiera oír, este es, trai, lleno Me viene, demostra, saca el rezo, cañón, para poderlo de soñarla, me da mercy De compasión tú de mí, diga que yo no tienes pena, por eso vas a morir este año Dile que yo vengo a instruir, porque tú vayas con movie, que te gusta así está Oye lo que traigo, vengo a matarla, ni de sola ya le hará tiene que bailarla Yo soy campeón, pero no nos puede, no negarlo, subo a la cima pregonando yo me rango Ay, digo que me la sale, trai, trai, para el que la quiera oír, este es, trai, lleno Me viene a matar, racamón, ve, dile que viene a cantar Soy capitán, digo no me pueden parar, es mi rango, que se cuenta de ranambawa Soy capitán, digo no me pueden parar, es mi rango, que se cuenta de ranambawa Hoy salido a la cima, pues yo vengo a destronar, igual de lo inigualable, no lo puede imitar Dile, dile, yo vengo a matar ya, hasta que esta me traje yo voy a explotar No se cree, es corriendo, no puede escapar, yo digo ya Mira que ven donde mí, cuando cama canta dice reggae music Soy capitán, genera del combate, pero no, no pueden pararme, no, no, no Es genera del combate, pero no, no pueden pararme, no, no, no Sigo matando a todo el enemigo, al que se debe de muerte yo le decido Soy capitán, genera del combate, pero no, no pueden pararme, no, no, no Toma, toma, se viene a matar, y toda la alema se va a alterar Es mi rango, no pueden comparar, es la forma que yo te canto Tienes que comentar de mi mal, única se tiene que hablar Tienes que escuchar, soy capitán, genera del combate, pero no, no pueden pararme, no, no, no Es genera del combate, pero no, no pueden pararme, no, no, no